Hoy dedicaremos este espacio para platicarles un poco sobre la vida y obra de uno de los actores que participó activamente en la época de oro del cine mexicano. En lo que respecta a su vida personal, diremos que contrae matrimonio con la sobrina de uno de los presidentes mexicanos más polémicos y controversiales de la historia. Antes de comenzar, los invito a que se suscriban. Sin más, comenzamos. José Ángel Espinosa Aragón, mejor conocido como Ferrusquilla o el Hombre de las Mil Voces, nace en Shoy, Sinaloa, un 2 de octubre de 1919. De pequeño, la vocación que quiso abrazar fue la de médico Situación, que lo lleva, ya siendo adolescente, a probar fortuna en la Ciudad de México. Sin embargo, ya para entonces, la música comenzó a ser su pasión. Situación que lo lleva a ingresar al Conservatorio Nacional de Música. En 1938, ya con 19 años de edad, entra a trabajar a la XCW haciendo mandados. Posteriormente, se le abre la oportunidad de ser locutor. Esta actividad lo lleva a incursionar en la actuación, precisamente con el papel de Ferrusquilla, en un programa llamado Fifarias. Más adelante, le llega la oportunidad de incursionar en el doblaje. Filmó más de 80 películas, como no recordarlo en el film, de nombre El Hombre de Papel, 1963, donde comparte créditos con Ignacio López Tarso. Cabe mencionar que también filmó, en Estados Unidos, Francia, España y Alemania. Como mencionamos, José estudia música, lo que le permite incursionar en la composición. Su primer canción, compuesta por él, se llamó A los amigos que tengo, interpretada por Pedro Infante. Pero la creación más famosa que lo encumbra en este universo fue Échame la culpa a mí, la cual fue tan popular en España, que se rodó una película con el mismo nombre. Dentro de sus composiciones más representativas, podemos mencionar El Tiempo, Que Te Quede Libre, la cual la interpretaron Manuela Torres y el famoso cantante Luis Miguel. La Ley del Monte, mítica canción interpretada por Vicente Fernández. En la parte privada y personal, podemos decir que fue pareja sentimental de la bella Blanca Estela Pavón, incluso en algún momento, se dijo que se iban a casar. Sin embargo, esto no sucedió. Más adelante, se volvieron grandes amigos. En el año de 1950, Ferrosquilla conquista el corazón de una bella dama de nombre Sonia Strinsky Echeverría, sobrina por parte de padre del futuro presidente mexicano Luis Echeverría Álvarez, quien por cierto, vio con malos ojos la unión, pues consideró que su sobrina se merecía una persona con mejor posición social. El matrimonio procreó dos hijas de nombre Angélica y Binday. La primera seguiría los pasos de su padre, pues es la famosa actriz Angélica Aragón, quien tiene una importante presencia en la televisión. Lamentablemente, el matrimonio duró solo cinco años, pues su esposa le encuentra una foto con un beso de la cantante y actriz Lola Beltrán. Este trató de convencerla por todos los medios de que no había relación alguna, solo de amistad. Sin embargo, se separaron. Se tiene registro que un 6 de noviembre del año 2015, este gran actor pierde la vida a causa de un derrame cerebral, esto a los 96 años de edad. Muchas gracias y hasta la próxima.